El Planetario contará con su primera conferencia magisterial donde se tocará el tema de la delicadeza de los arrecifes a cargo del expositor Luis Carlos Santander Botello. La directora del Planetario Milagros Vargas Ramírez dio más detalles sobre esto. Claro que sí, pues es nuestra primera conferencia de divulgación del año, la primera magistral que tendremos aquí en el Planetario. Estamos muy contentos porque recibiremos al doctor Luis Carlos Santander, un profesor de la UCRO, reconocido investigador. Y bueno, nos hablará de un tema que es sumamente importante para Cozumel como son los arrecifes de coral. Además de que también habló sobre los costos, cupos y edades que se tiene contemplado para esta conferencia. Claro que sí, bueno la conferencia tiene una cuota de recuperación de 35 pesos, es este jueves 2 de febrero en punto de las 6 de la tarde en el Auditorio del Planetario de Cozumel. Están todos invitados, niños, adultos, tráiganse a toda la familia completa. Es importante conocer ese tipo de temas, tener la información de fuentes fidedignas y qué mejor que el doctor Santander que nos viene a hablar sobre este tema. Al final también hizo mención de las otras actividades que se han tenido en el Planetario como el programa de Planetario en tu parque que ha tenido muy buena aceptación. Claro que sí, bueno tenemos además talleres, velas astronómicas, entonces bueno los invitamos a todos a que se unan a estas nuevas actividades del 2017 que tenemos preparados para todos ustedes. Y bueno también tenemos actividades gratuitas, Planetario en tu parque sigue este año con nosotros, este miércoles primero de febrero estaremos en la biblioteca municipal. Y con ellos vamos a hacer una actividad bien interesante porque primero iremos y ellos nos leerán unos cuentos sobre astros, sobre la luna, sobre el sol. Y bueno al finalizar en punto de las 7, 7 y cuarto estaremos comenzando a observar a través de los telescopios. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.